Es que tal chicos, yo soy Percifer y vamos a reaccionar a Wisin, Don Mario, Willy, Randy, puro guayeteo Esto creo que ya habíamos escuchado el audio y ahora va a salir el video oficial Así que vamos a ver Se ve futurístico el video, muy futurístico Me gusta ver a Don en los videos, tiene mucha actitud, mucha presencia La carta mide, puyeteo, y hagan lo que te causen valienteo Tomo, 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 firma, fumeteo, hay que sentir el oveo, no veo Fumeteo, puyeteo, bellaqueo, a cancha completa preseo Cuatro shots de una cancha y siento que me mareo Corpo, cuerpo en la disco como si fuera boxeo Pide 20 botellas que yo las costeo Y sigue le dándole duro reggaeton de puro bella sabe que si le meto al ritmo lo fracturo Este es un demón, definitivamente para mí es un buen tema en general Don Omar empila demasiado con la voz No hay nada que decir que Willy sin romper los chanteos Yo Willy, Randy, son los reyes del perreo O sea, no hay más nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Randy, también, no solamente en canto se la roba Sino también en el performance Que antes se le queda, pero No hay nada No, Omar, acá creo que solamente son los coros, pero fue un corazón que iban a escuchar un chanteo él Saludos, hermano No hay nada 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 Un videazo, un videazo Que peso Que peso, que peso, que peso Ustedes tienen que pagarnos regalias Que locura Siento que es un temón Un temazo, un temazo, temazo Siento que Omar partió en el coro Y siempre se ha hecho ante yo y Randy Siempre esto es lo suyo, no hay nada que decir Es un temón, de verdad Pon en los comentarios que tal te pareció Para ti quien rompe más